Otro de los temas que generó debate en la pasada reunión del Consejo Deliberante fue la carta que recibieron los concejales de parte de tres empresarios de la construcción que por estos momentos están llevando a cabo las obras en el loteo Solares del Sur. Los tres empresarios solicitaron al Consejo Deliberante si los considere únicos proveedores del servicio de obras de construcción en el loteo Solares del Sur. Uno de los empresarios habló en cadena ser argentina y desmintió tal exclusividad. Al respecto, compartiremos con ustedes parte de la lectura de la carta recibida en el Consejo Deliberante. Solicitar a vuestra comisión ser considerados para cotizar las obras restantes en el predio Solares del Sur. Teniendo en cuenta que somos vecinos contribuyentes de este municipio y tenemos amplio conocimiento en las obras civiles que se deben realizar es que solicitamos nos consideren como únicos proveedores para licitar las obras. El concejal Germán Recosta dio su posición al respecto. ¿Son el monopolio? El... Caru, descontrolado. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Mi postura es que hay una ordenanza en la municipalidad de contrataciones donde los negocios de la localidad, las empresas tienen un beneficio. Sí, en donde está estipulado de acuerdo al monto de la obra o al monto de la compra porque es lo mismo si vamos a comprar algo o si vamos a hacer algo. Sí. A mí me parece que no es justo salvo que ellos ganen, que ganen en una presentación y que tengan ese beneficio que lo van a tener y lo han tenido siempre.